El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, Eduardo Bautista Martínez y el director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Corte B, Alejandro Leiva Aguilar firmaron un convenio de colaboración para difundir las actividades que realiza la Máxima Casa de Estudios del Estado. Protocolo que firmamos el día de hoy no se queda únicamente en un documento más, sino que es la gran oportunidad que tenemos los universitarios de extendernos con vínculos de una comunicación fuerte hacia una sociedad que necesita conocer más a su universidad. Seguramente con los esfuerzos que se van a emprender a partir del día de hoy en términos de una mejor comunicación con la sociedad y qué bueno que en este día tengamos la posibilidad, la oportunidad de abrir los canales de la corporación en términos de radio, de televisión y de poder tener el alcance, la cobertura que tiene este importante medio de comunicación como un medio efectivo de comunicación social hacia las y los oaxaqueños. De acuerdo al rector, a través de esta colaboración los oaxaqueños podrán conocer los trabajos que efectúan los universitarios, como las Brigadas Blancas de Salud que realizan los estudiantes de enfermería, proyectos de arquitectura, veterinaria que recientemente participaron en la campaña antirrábica, incubadoras de proyectos de la Facultad de Contaduría y Administración, entre otras facultades en apoyo de la población y municipios del Estado. Que Oaxaca sienta que esta universidad es la universidad de todas y todos los oaxaqueños, es la universidad pública por excelencia, es la que atiende a la mayor cobertura de estudiantes, es la que brinda una serie de servicios invaluables, pero que lo hacemos siempre con un alto sentido de responsabilidad social. Considero que es muy importante la colaboración entre dos instituciones que, como la universidad y la corporación de Oaxacaña Radio y Televisión, se encargan de llevar contenidos a la ciudadanía. Esto dijo es importante porque es necesario que la población conozca lo que ofrece la máxima casa de estudios, más allá de los conflictos recurrentes, que sepan que va más allá, que aporta y trabaja con sus unidades y brigadas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.